Luego de que en la discusión de la reforma a la Guardia Nacional, el panista Marco Cortés cuestionó a Morena en el Senado si estarían dispuestos a tipificar el narcoterrorismo con colaboración internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en este planteamiento hay una intención del extranjero de poder tener injerencia en los asuntos de México. Me pregunto si la intervención del dirigente del PAN, que vamos a ver, salió de él o de parte de quién, de dónde vino este planteamiento que quiero mostrarles. Senador Marco Cortés. Si me autoriza y acepta el orador una pregunta, dado que ya se pasó de su tiempo... Con mucho gusto la acepto. Sí, un momento, senador Hernández López, yo le pregunto. Si se acepta una pregunta... Con mucho gusto. Adelante, tiene un minuto para preguntar y tiene dos minutos para contestar. El país bien vale una pregunta, senador Cortés. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario que nos responda, si estarían dispuestos con tal de combatir realmente al crimen organizado a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional. Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir del extranjero, de organizaciones del extranjero y otros países. Entonces, cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté, ¿le salió este asunto a él o de parte de quién? Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.